Hey, hey, Life in the Dreamhouse, Life in the Dreamhouse, Life in the Dreamhouse ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la isla de la cocina? ¿Cómo se supone que vea mis programas? Barbie, necesito darme un baño No me digas que nos quedamos sin shampoo ¿Acabo de comprar un tanque de 25 litros ayer? ¡No! ¡Nos quedamos sin baño! ¡Desapareció! Pero todavía tenemos shampoo, ¿verdad? ¡La televisión desapareció! ¡Y también el sillón! ¡Nos han robado! Mi Barbie Instinto Vibra ¿Y a juzgar por la intensidad de la vibración? ¿O necesitan un posavasos para sus bebidas? ¿O... ¡La mansión ha sido robada! Chelsea, ¿qué estás haciendo con mi recámara? ¿Qué? ¿Esto? Solo lo tomé prestado Mis amigas y yo hacemos una casa de juegos ¡Qué adorables! ¿Y si les ayudamos a construirla? ¿No sería divertido, chicos? Pero es que yo ya... ¿Lo dices en serio? ¿Eso? ¿Sabemos cómo construir una casa de juegos o no? Sí, lo hicimos perfecto Grandioso trabajo, chicos Helado para todos ¿Esta es tu idea de una casa de juegos? Parece más bien una casa de perros Yo no dormiría en eso Tengo estándares ¿Es broma o qué? Vengan, chicas De eso es de lo que hablo Adelante, pasen adelante Life in my dream house The greatest day The greatest day The greatest day